Te apurian de todo Vámono, vámono, vámono Vámono, vámono Vero va Vero va Vero va Vero va No, 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 no ¿Sas canarias o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.